Se habla de cuatro grandes canciones venezolanas que le dieron la vuelta al mundo, pero hay una que no está incluida en esa lista y sin embargo es muy conocida a nivel internacional. Claro, lo que pasa es que mucha gente no sabe que esa canción es venezolana porque quien la hizo muy popular fue un cantante cubano llamado Lino Borges. Yo les estoy hablando de Vida Consentida de Homero Parra. Homero Parra es un economista larense nacido en el Tocuyo, hijo de un aficionado a la música tan aficionado que Homero dice que en su casa era obligatorio tocar algún instrumento porque su papá los obligaba y los ponía en eso. De esa manera, él comenzó a tocar el piano, la guitarra y posteriormente se definió por la trompeta, instrumento que le permitió vivir en carácter cuando se vino a la Universidad Central de Venezuela a principios de los años 60 a hacer su carrera de economía. Homero cuenta que él estaba sentado en la Plaza Madariaga, frente a la casa de una novia que tenía por allá por el año 64 y que se llamaba Mirna, cuando compuso la célebre canción que en sus inicios se llamaba Mirna Consentida. Esa canción la grabaron, la gente del sello Velvet Pagé lo llamó y le dijo que iban a grabar el tema, pero que era necesario modificar la letra porque resulta que Mirna no había muchas en el mundo y que la canción valió la pena que se deslocalizara, o sea que se generalizara de manera tal que pudiera ser un halago para cualquier mujer que la escuchara. Pues entonces Homero excedió y le cambió la letra de Mirna Consentida por Vida Consentida. Un día en una fiesta estaban tocando en una tertulia y de repente llegó Lino Borges que venía de visita a Venezuela y escuchó la canción y le pidió permiso para grabarla. Y allí comenzó la verdadera historia de Vida Consentida, porque después que la graba Lino Borges y la hace tan famosa, es más se hacen famosos los dos, la canción pasó 26 semanas en el hit parade de Nueva York y está considerada dentro de los 100 boleros clásicos del mundo. Es decir, cualquier antología de boleros que se respete incluye a Vida Consentida dentro de la selección. A mí me gusta la canción y me llama y me encanta, porque para haberla escrito a un muchacho de 18 años en el año 64, pues la canción EI es bien atrevida. Escúchenle la letra, sobre todo en la segunda parte. Hay música en tu voz, hay música en tus manos, son tus labios de miel, dos corales hermanos. Tercio pelo, son tus ojos soñadores, luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto, felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Oigan esto, yo quiero de ti, la llama en que se queme la razón, sentirte temblorosa de emoción, Si tu tostada piel llegó a besar, vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción. Y por eso al estar cerca de ti, palpita el corazón. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto, felicidad de amor, temor de amarte tanto. Eres maravillosa vida consentida, porque tú eres la vida de una gran ilusión. Ilusión, ilusión. Nada inocente, además de Lino Borges, la grabó Chucho Avellaní, Marco Antonio Nis, Fernandito Villalona, Roberto Ledemay, por supuesto, José Luis Rodríguez con labillo. ¿Qué más les puedo decir de esa canción? Vamos a seguir echando cuentos. Gracias.